Siento que por mucho que no queda sigo siendo igual Todavía no encuentro la manera de cambiar Solo sé que quiero estar contigo hasta la eternidad Aunque tú ya no me quieras, todo queda igual Y quizá no sugerás mi cuenta De que estaba empezando a relojarme Muchas cosas pendientes en la mesa A las que no quería cantarme Juro que no era incluso más Me dijiste ayer que te arrepentirás Pero sabes, no deja tiempo De que se pase tu momento ¡Alicante! ¡La repetirás!